Este proyecto, del que habla la Biblia siempre hablando del libro hebreo, es obvio que el plan divino de la creación, aquí dicen los rabinos, debe ser realizado mayormente por los comerciantes y los trabajadores, más que por los estudiosos. De otra forma, Dios hubiera hecho en el mundo más eruditos que comerciantes. Así que, según, Dios se aseguró de que hubiera más comerciantes, porque obviamente el propósito es bien concreto. Yo estudié hebreo con un profesor de la comunidad hebraica de Torino, así que conozco hebreos prácticamente que me dijeron, nosotros del más allá no sabemos nada porque nuestro Dios nunca habló del más allá. Y esta es una profunda verdad bíblica. Es la teología que ha fabricado el más allá. No está en la Biblia. En el Antiguo Testamento el más allá no existe. Todo lo que debe pasar ocurrirá aquí y ahora, incluido el premio y el castigo. Todo lo que fue fabricado por fuera es una elaboración posterior. Que puede estar sujeto a la fe buenísimo. Nada que decir con eso. Yo no lo ataco. Tengo algo que decir. Cuando alguien me dice que esa afirmación sale de aquí, ahí sí tengo mucho que decir. No es verdad. Sería lo único que diría. Entonces también le digo, si usted quiere, lo hagamos juntos y me muestra dónde dice eso. Pero leamos toda la Biblia. Toda. Porque estamos hablando de un texto del cual no sabemos nada. No sabemos quién lo escribió. No sabemos cuándo lo escribieron. No sabemos cómo fue escrito originalmente. La única certeza que tenemos es que el libro en hebreo, que el conjunto de libros en hebreo que leemos nosotros hoy, no son iguales a lo que se escribieron originalmente. Porque cada vez que lo reescribieron y lo copiaron, lo cambiaron. Y lo cambiaron incluso completamente. Por eso es que desde el 2010, entonces estaba, yo estaba licenciado como traducción, de traductor de la edición de San Pablo, porque habría comenzado a escribir mis libros. Desde el 2010, yo digo, con la Biblia se puede engañar. Hagamos de cuenta que es verdad. Hagamos de cuenta de que es verdad lo que está escrito. Hagamos de cuenta que sea verdad que los que escribieron eso quisieron decir lo que está escrito. Y digo, lo que escribieron esas cosas, porque no sabemos quiénes fueron. No hay ni un solo versículo del Antiguo Testamento, ni tampoco del Nuevo. Ni tampoco del Nuevo. Del que podamos decir que sabemos quién lo escribió, ni uno. ¿Ok? Así que a menudo me hacen sonreír. Porque cada vez que yo digo algo dicen, Big Lino, las fuentes. Entonces, yo respondo, deme las fuentes de la Biblia entonces. Un minuto después yo le doy mis fuentes. Ese minuto nunca llegará. Porque ellos no serán capaces de darme las fuentes de la Biblia. Porque no existen, porque nadie las conoce. Porque la Biblia fue escrita a través de los siglos por centenares de personas. Que no sabemos quiénes son. Deme las fuentes de la Biblia y yo le doy las mías. La discusión termina ahí. La discusión termina ahí. Pero la cosa más curiosa es dada por el hecho de que este libro del cual no sabemos nada ha moldeado este sistema que conocemos. Y está construido con una estructura que lo predica, lo difunde muy bien. En el sentido de difusión, es decir, del método de difusión. Pero en el 90, para ser más preciso, en el 95% de los casos, quien lo predica a partir de papas, cardenales, obispos y teólogos, bueno, los sacerdotes y los catequistas, lo predica y no habla la lengua en la que fue escrito. Lo habla a partir de traducciones, dice Mauro. Es decir, lo predica basándose en traducciones. Ahora, las traducciones cambian a través de los siglos, son cambiables, son cambiadas. Están cambiando delante de nuestros ojos y cambiarán más. Entonces, cada vez que aquellos que lo predican, lo predican diciendo que es verdad, lo que se escribió en ese momento, ahora vemos lo sensacional. Después de eso, ellos tal vez pueden verse obligados a decir que, bueno, había algo más. Pero lo predicamos así. Así tenemos a un mundo de ortodoxos, protestantes, católicos, todo el mundo, a menos de 2.500 millones de personas, que creen que lo que dice este libro es totalmente verdad, que lo predican así, del cual no sabemos nada, sin siquiera haberlo leído nunca, el original. ¿Cuántos son los cristianos que dicen? Si la Biblia lo dice, es verdad, y que la han leído toda. No, no ha existido. Pensar de ese libro debe depender, por fortuna, no es así. Nuestra eternidad. Para que, como se pueda confiar ciegamente en nuestra eternidad, un libro sin haberlo leído nunca por completo, como se hace. Esto puede suceder en una secta, una secta donde 300, 500 personas, donde hay un gurú, que predica sobre la base de un libro, del cual nadie sabe nada, porque es lo que dice ahí, que hacen caso ciegamente. Este gurú tiene una vintana de ministros, que lo ayudan a difundir este libro, también hay otros que no conocen la lengua en la que está escrito, pero se fían de la traducción que el gurú da. Así que es seguido por 300 o 500 personas, 400, que creen ciegamente en lo que les dice, sin haber leído el libro nunca. Todo eso que pensamos o pensaríamos de lo que es una secta, estamos autorizados a pensar lo del cristianismo, porque no hay ninguna diferencia. Así es, son una secta, no hay ninguna diferencia. Cuando después de 2000 años, excavamos, cuando pase 2000 años en el futuro, encontraremos miles de estatuas, de alguien clavado en una cruz, de madera, de plástico, de metales preciosos, lo que ustedes quieran. Entonces hacemos una investigación histórica sobre este personaje, y entonces dicen, sí, puede ser que haya existido, pero no hay ninguna sola prueba histórica. Repito, no hay ninguna sola prueba histórica concreta de su existencia. Yo me incluyo entre los que hacen de cuenta de que sí existió, así que no estoy negando la existencia de ese rabino judío, predicador mesiánico antihomano. Solo que no estoy negándolo, lo que estoy diciendo es que me piden pruebas históricas y yo no las tengo. De su existencia no las tengo. Yo no hay, no hay ninguna duda, no hay. Ahora, durante 2000 años dijeron que creían en alguien que fue clavado en una cruz, después dicen, dijeron que resucitó de la muerte. Después de lo cual, empezaron a creer después de algunos siglos, divinizando a su madre, después del concilio de Efeso, porque primero, basta con leer los evangelios para entender que la madre de Jesús no importaba, a las dos o tres veces que aparece, incluso es maltratada. No importaba absolutamente nada. Así inventaron el teotoco, es decir, madre de Dios en griego, y en su momento fue divinizada. Entonces dijeron que hay toda una serie de divinidades intermedias, los santos, en la iglesia católica, en las cuales hay que acudir para obtener gracias, favores y ayudas. Se van a ver el ranking, si ven el ranking de las invocaciones, verán que Dios Padre no está. Que en primer puesto está la Virgen, después Pedro, Jesús me aparece que está por ahí, después están los santos, pero Dios no está. Después de dos mil años, dirán, y tendrán razón, el cristianismo era una religión idólatra. Exactamente como lo decimos hoy de las llamadas religiones paganas. Exactamente como decimos hoy de las llamadas religiones paganas. Con una diferencia. Al contrario, hago una diferencia. Hay alguien aquí capaz de explicarme la diferencia, por cierto, explicarme en modo concreto entre las estatuas del Padre Pío y la Santa Teresa que tenemos en la mesita de luz. De las estatuas de las divinidades hilarias y dioses especialistas que los romanos tenían en su casa. ¿Alguna diferencia de los dioses romanos con los de ahora? Y hay alguien que pueda dar una explicación directa. No digan, pero los romanos eran ignorantes, ignorantes en cambio nosotros éramos más brillantes. No, 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 no digan eso. Los nuestros son hechos por los chinos. Ellos lo hacían en sus casas. Esa es una explicación. Correcto. Lo acepto. Es una diferencia correcta. Esa diferencia es válida. Esa estatua lo hacen los chinos. La principal diferencia es que ellos podían hacerlo, nosotros no. Cuando lean ustedes la Biblia, encontrarán, verá, que yo siempre llevo la Biblia de la familia cristiana para que no haya equivocaciones, encontrarán que está escrito que el llamado Dios Padre, que afortunadamente Dios no es, dijo, no fabricarán ninguna imagen, no adorarán ninguna imagen, nunca lo adorarán, y que esta orden nunca fue revocada. y es una orden que repitió muchas veces, él, que era fundamental, la repitió muchas veces, tan importante que los hebreos que seguían la Biblia no lo hicieron. Y los protestantes, que también los musulmanes, los protestantes, que siguen la Biblia más que los católicos, tampoco lo hicieron. ya fue suficiente. Todas las iglesias son una blasfemia contra este orden de Dios, todas, si es que ese Dios es para ellos. Repito, todas las iglesias son una blasfemia contra este orden de Dios. Podrían venir con una Biblia y decir, destruyan todo esto, porque él ha dicho, no, no hagan estatuas. ¿Cuál es el problema? Es que si cuando el cristianismo se estaba imponiendo, hubiese impedido la formación de todas estas divinidades intermedio de las cuales todos los demás estaban habituados, si les hubieran puesto un repollo, así que le inventaron todas las historias posibles para justificar la posibilidad de adorar. Mejor dicho, hicieron una distinción entre adorar y venerar. Algo de una sutileza es fantástica, sin importar que independientemente la adoración o la veneración, esas imágenes no deben estar ahí. Punto. Todo lo demás es dar vueltas, redundar. Para los fines establecidos es preciso mantener bajo control a la gente. Así que si la gente quiere eso, entonces dejemos que lo hagan. Después encontraremos la justificación por generosidad. Total, a la Biblia solo la leemos nosotros y nosotros haremos las reglas. Y lo contamos a nosotros. Y eso es por esto que necesitamos leer la Biblia a todos. Y también porque es un libro fascinante. Pero ¿sabes lo que pasa con esta historia de la Biblia? Es que es un montón de cosas indigeribles, dicen. Porque por conveniencia además que la gente se mantenga alejada de ella. Pero no, no es un montón de cosas indigeribles. Vamos a ver, veremos ahora unos pasajes y verán que son fascinantes. son muy fascinantes sobre el origen del hombre, cuántas cosas explica, cuántas cosas ayuda a entender. Lo importante es leerlas sin filtros. Gracias.